Hola, bienvenidos y bienvenidos a una nueva cápsula de matemática. En esta oportunidad en proporcionalidad vamos a ver la proporción directa. La proporción directa se les dice cuando dos variables m y n, al dividirlas o tener el cociente entre estas dos variables, a medida que van cambiando, ese cociente es constante. Pero la proporción directa está relacionada con dividir estas dos variables que cumplen la proporción. Es súper importante que respetemos el orden. Cuando nos dicen que las proporciones es directa de m y n, al decirme m primero, m corresponde al numerador y al decirme n segundo corresponde al denominador. Comúnmente se dice que si dos variables son directamente proporcionales, entonces aumentan o disminuyen su valor de la misma manera. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuando nosotros decimos esa frase, nosotros nos referimos a respecto a amplificaciones o respecto a simplificaciones. Aumentos respecto a amplificaciones o disminución respecto a simplificaciones. No nos referimos a un aumento en suma o una disminución en resta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Solo multiplicaciones y divisiones para aumentar o disminuir. Por ejemplo, si nosotros decimos que m y n son directamente proporcional, y m duplica su valor, entonces n también va a duplicar su valor. Ambos se amplifican por dos. Eso es lo que yo estoy haciendo al duplicar. Por otro lado, ya si borró ni cuenta nueva, si n se reduce a su tercera parte, ya tenemos que considerar que reducirse a su tercera parte es dividirse por tres, como son directamente proporcionales, de m se espera lo mismo. De m se espera también que se dividan tres. Todo esto por ser directamente proporcionales. Es decir, tienen un comportamiento directo. Tienen el mismo comportamiento. Por otro lado, la gráfica de una proporción directa es súper característica. Si m y n son directamente proporcionales con una constante k, esta constante k yo la obtengo, y la forma de obtenerla en algunos casos cuando no me la dan, es hacer la división. Y al hacer la división voy a obtener la constante. Entonces la gráfica de las variables se podría desglosar de la siguiente manera. Supongamos que las variables de m son el eje x y las variables de n son el eje y. Y fíjense que al final la gráfica es una línea recta que pasa por el origen. Es súper importante que pase por el origen. Eso es un claro indicio de que es proporción directa. Y la gracia es que todos estos puntitos que pertenecen a la gráfica cumplen la condición de que la división entre la primera variable, que sería la m, y la división entre la segunda variable, esta, si yo divido cualquier parejita, siempre me va a dar la constante que yo obtuve al principio al dividir las variables grandotes. Así que al final todos estos valores tienen la misma razón fina. Y están en proporción directa. Vamos a hacer rapidito esto de reconocer una proporción directa. Tienen que o las dos aumentan o las dos disminuyen, recordemos. Pero las cantidades en consideración. Al recordar una distancia constante, y a la distancia no es la variable, la velocidad de conducción y el tiempo son. Por ejemplo, si yo voy a una distancia constante y aumento la velocidad, llego antes. Entonces, a medida que la velocidad aumenta, el tiempo disminuye. Así que esto no es una proporción directa. En una piscina de 500 litros, la cantidad de mangueras que se usan para llenarla, y el tiempo que tarda en llenarse. A medida que yo uso más mangueras, y lleno más rápido la piscina, al decir eso, el tiempo va a disminuir. Así que tampoco es una proporción directa. En levantar 10 paredes, la cantidad de obreros que se necesitan, y el tiempo que tardan en levantar las paredes son. Mientras más obreros yo levante, menos, o sea, más obreros tenga, menos tiempo se van a demorar. ¿Cierto? Así que, lamentablemente, tampoco es una proporción directa. Es súper importante también reconocer cuáles no son directas, por eso estamos haciendo esto. Con tiempo de horneado constante, la cantidad de galletas resultante y la cantidad de harina usada. A medida que yo quiero cocinar más galletas, más harina necesito. Así que, en este caso, si es una proporción directa. Sabiendo que pi es constante, recordemos que pi es un valor fijo, 3,14,15. El radio de una circunferencia y su perímetro. A medida que aumenta el radio de una circunferencia, a medida que una circunferencia se va haciendo más grande, más grande, más grande, su perímetro también va a ir aumentando. Así que también es una proporción directa. Así que, tanto las dos últimas sí son proporciones directas y las tres primeras no son proporciones directas. Espero que se haya entendido todo en esta cápsula y nos vemos en otro video. Estén muy bien.